muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de overwatch y en esta ocasión venimos con 51 cajas de botín de invierno de invernalia 2018 así que vamos a empezar con la apertura y bueno vamos a ver si tenemos suerte o si hemos desperdiciado el dinero y les go vale por ahora una sheet todo de invierno muy bien un graffiti todo muy guapo vale vale abrimos oh eso está muy bien eso está muy chula vale por ahora un brindis nada vamos vamos a darnos un poquito de vida vale vale dinero bola de nieve vale bastión nada vamos vamos a ver si no ha estado otros años esto está muy bien nada así mal negocio vale oh shit que cojones se hace tocándome un puto yunkra dede dede yo flipo tío vaya mierda vale otra me va a tocar todos los yunkra de todos los años menos la que quiero tío es decir voy buscando si o si yunkra de este año es lo que voy buscando tío voy buscando las legendarias de este año todo lo demás me da igual que está muy bien con calma vaya mierda por ahora vale nada me ha tocado esto de hansho pero bueno está muy bonito pero pero nada vale llevamos 11 abierta un muñeco de nieve está todo muy bien ni una legendaria ni nada en condiciones de este invierno nada un copo de nieve esa creo que es del año pasado seguro nada interesante venimos buscando las skins no lo voy a repetir más han metido unos iconitos han metido unos grafitis ahí de mierda super cookies a los rusos si se creen que ya por eso joder loco 2000 grafitis y 2000 mierdas mira este estaría muy bien si me hubiera tocado el icono el icono 2019 2019 todavía no me ha tocado una skin vale y en esa caja de invierno no me ha tocado ni una de navidad es que ya ni me aseguraban una bueno bueno nada parece que se me va a quedar cara de cara de gilipollas quedan 28 contando esta yo creo que es la apertura más fail de toda la vida joder joder tío me van a tocar los 10.000 muñequitos rusos eso una joder vale legendaria de otro tiempo otra legendaria hombre ni no es mal primera legendaria vale primera legendaria la esquiadora de zaria no está mal no era no es un personaje que utilice bastante pero ahí lo tenemos pues si no nos van a salir por lo menos que no salgan repetidas para así poder tener dinero para comprarlas la verdad porque si no otra vez con los muñequitos estos rusos que no queremos esta mierda seguimos con los muñequitos estos rusos o polacos o como sea siguen saliendo estos feliz año nuevo muy bien para vosotros también señor jeff kaplan me puede dar algo por favor que me he gastado aquí los 50 pavos para una puta caja en condiciones quedan 17 cajas solo me ha salido una legendaria me siguen saliendo muñecos de estos de mierda vamos a ver luego que nos queda por salir y jugaremos a muerte vamos dinero y repetido bueno por lo menos me tengo que 500 vale nada me tengo un icono para H no tienen pinta de que de que van a salir muchas cosas en condiciones ahora vamos a ver que lo que nos queda nos siguen saliendo muñequitos de eso de las muñecas esas nada de hockey este graffiti no está ni tan mal bueno va a ser la epic fail más grande del mundo venga hombre por dios por dios por dios por dios por dios por dios es que solo quería esta es que es que yo creo que es una de las mejores skins que hay flipa hermano equipa ya gracias por escucharme gracias aunque bueno si ahora si te pones así como don me puedes regalar un par de skins más de ahí de caqueo la verdad ya me ha tocado la principal que venía buscando hola vaya mierda tío vaya shit muy bien muy bien pero no pero no 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 es viable vale no es viable vale moira noel vale seguimos nada 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 dos cajitas dos cajitas solo no un aspecto este no es de este año tío creo pero vale la última la última de hoy vamos no pero bueno dejamos no tenía no tenía tampoco muchas vale pues vámonos para atrás vámonos a galerías de héroes vamos a marcar todo como visto vamos a ver las novedades vale invernal esta es leche tío esta la quería festivo esta si nos ha tocado vale que no le hemos hecho mucha cuenta porque nos da un poco igual nos ha tocado legendaria nos ha tocado la de crampus y la esquiadora esta no nos gusta mucho esta no nos gusta nada es que merci no la utilizamos y esta si es muy guapa esta esta si la quiero vamos a esperar al final del evento y al final del evento si no la compraremos gestos no utilizamos nada este personaje vale brindis normales con diferentes tacitas vale grafitis todo lo demás lo tenemos esta está muy bueno no se puede comprar parece que solo se puede desbloquear en las cajas vale así que bueno esto es todo chavales espero que os haya gustado tengo 15 cajas ahí pero esas 15 cajas son para normales que ya la haré más adelante y bueno vamos a dejarlo por aquí ya sabéis si os ha gustado el formato dadle a like compartid y todas esas cosas que a mi me ayudan mucho el canal para seguir subiendo y ya sabéis en Twitch hacemos directos todos los días a las 3 y media de la tarde y os podéis pasar a saludar y a echar un ratillo jugando con nosotros así que adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!